Mira, actualmente, ahorita estamos en la etapa de demolición, exactamente, tenemos un proyecto integral para toda la zona, un centro de atención estatal, así como está el municipal, la idea sería complementar con un proyecto para un centro de atención estatal, ya tenemos algunos planteamientos iniciales, es un proyecto que viene integrado también junto con el hospital, o el antiguo hospital Hidalgo, y es en lo que estamos trabajando. Colindan prácticamente, ya también hay unas áreas del hospital que requieren una atención inmediata, algunas demoliciones, pero lo importante es generar este gran proyecto integral para que sí podamos tener una mejor atención a todos los ciudadanos. Sí, el predio fue adquirido, me parece que a finales del año pasado, y nosotros ahorita nada más tenemos la pura inversión de la demolición, o sea, el contrato de la demolición, que ronda cerca de los 5 millones de pesos. Mira, el centro de atención estatal ahorita lo está llevando por parte de Ramiro Pedrosa y el ingeniero Cervantes en finanzas, entonces ahorita estamos en los planteamientos iniciales, actualmente existen varias versiones o varios proyectos que estamos revisando, hay de diferentes costos cada uno, pero ya para ser más precisa en el monto, yo creo que sí tendríamos ya que tener un avance más significativo.